Vía Pública Además de una serie de actividades de carácter comercial y cultural El mandatario chileno debió acortar su viaje debido a la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico La cual iba a participar, que se iba a llevar a cabo el viernes Esto luego de que López Obrador decidiera cancelar ese encuentro Por la ausencia del presidente peruano Pedro Castillo Quien no obtuvo la autorización del Congreso de su país para asistir a la cita Se va a ver con los problemas internos con los cuales está pasando El presidente peruano y en general la institucionalidad política de ese país Escuchemos al presidente Venimos aquí a profundizar la integración de nuestro país con México Tanto a nivel cultural, político y también económico México es un gran aliado de Chile Tenemos un tratado de libre comercio desde 1999 Y además vamos a potenciar áreas específicas de la economía Como es el turismo, del cual tenemos mucho que aprender recíprocamente Mañana me junto con el presidente López Obrador Con el Senado de la República Vamos a tener reunión con empresarios mexicanos y chilenos Y vamos a tener distintas actividades, tanto protocolares como de fondo Que ustedes les vamos a ir contando durante la visita Ahí vamos a estar atentos a la agenda que el presidente tenga en México Vamos a la mesa de conversación Y cambiamos de tema No es la gira lo que nos convoca esta noche Nos convoca una campaña del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género La campaña Sí es mi problema Y nos acompaña justamente la ministra Antonio Arellana Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí Hola, buenas noches Más allá de la campaña que después me la va a explicar Y cómo va la tendencia A que lo que busca esa campaña Lo que queremos buscar todos como sociedad Que es, ojalá eliminar alguna vez la violencia contra la mujer ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde viene el nombre? ¿A qué boca? Sí, es mi problema Salió luego de una conversación que tuvimos Con más de 100 organizaciones De Arica por venir De mujeres En las que hablábamos de que Muy coincidentemente con las encuestas de victimización Las mujeres en su mayoría ya saben Que la violencia es un delito Que se puede denunciar Pero hay dos Digamos principales motivos por los que no denuncian Uno, que lo estamos trabajando A través de la tramitación de la ley integral Contra la violencia hacia las mujeres en el Congreso Tiene que ver con la perspectiva de poca eficacia Le den poco futuro A su denuncia ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a perder tiempo? Y la otra Que es lo que estamos intentando sensibilizar Con esta campaña Tiene que ver con la percepción De que se van a ver abandonadas Por su entorno Entonces Si es mi problema Es un llamado A las comunidades De primera acogida En el fondo Los entornos más cercanos De las víctimas O de los agresores también Para que sepan Identificar distintas formas de violencia Y si visitan la página Siesmiproblema.cl Ahí pueden encontrar No solamente los recursos legales Que son muy importantes Y nunca debemos abandonar Pero también algunos tips De cómo reaccionar Es curioso, Ministro Que en las campañas que yo vi No aparecen mujeres Sino que aparecen potenciales O eventuales agresores Eso también tiene una intencionalidad Así es Fue también producto De la conversación nacional Que tuvimos Es primera vez Que esta campaña Se hace en forma participativa Que digamos Participaron Hubo al menos cuatro rondas De conversaciones Aquí en la región metropolitana Etcétera Y una de las cosas Que nos decían Es que bueno Llevamos mucho tiempo Hablándole a las mujeres Pero también tenemos Que hablarle a los hombres Que son parte fundamental De la solución También Y también hubo Una solicitud Muy transversal De no mostrar Explícitamente La violencia ¿Por qué? Porque hay Bastantes estudios Respecto a algo Que se conoce Como el efecto copycat En el que A veces cuando se muestran Tipos de violencia En forma explícita Aumenta la concurrencia De ese tipo de violencia En específico Y por otro lado Porque nos interesaba Dejar de Crear estereotipos Sobre las víctimas Sino más bien Tratar de mostrar Distintas perspectivas En las que hoy Se está manifestando La violencia En el spot Se puede ver La difusión No consentía De imágenes En el espacio virtual Una que es bien Poco conocida Pero que nosotras La experimentamos mucho Sobre todo En nuestros centros De la mujer Que tiene que ver Con la violencia Que se desata Cuando las mujeres Deciden Volver A trabajar O salir a trabajar Por primera vez Ese suele ser Un detonante El catálogo De Violencia Bueno Es indefinido Es infinito Pueden miles Conceptos de violencia Microviolencia En fin Está totalmente aprendido ¿Hay algún estudio Si se quiere Más cualitativo? Porque Hablar de violencia Genérico Claro ¿A quién Estaría en contra? Habría que ser Bastante Bastante raro Pero otra cosa Es que los Eventuales O potenciales Agresores Reconozcan ¿Qué es lo que es Una agresión? O sea Una educación Desde que somos chicos A que Ojo Eso Que a ti te parece normal O porque lo viviste Porque lo viste Porque nadie te dijo Lo contrario Ojo Eso es violencia Entonces Eso se trabaja Me imagino también ¿No? Sí Pero Ahí hay un cambio Que estamos intentando hacer También como gobierno Que tiene que ver Con la perspectiva De la educación No sexista Le digo a propósito Hoy día estuvimos comentando Los resultados De la encuesta Del INJUF Y lamentablemente Se ve un salto En los últimos siete años En el respaldo Que tiene la frase Hay acciones Que pueden hacer Las mujeres Que justifican La violencia En su contra En la pareja Eso ha aumentado Contra lo que se pueda creer De que esto es un problema Que se está despejando Hacia las generaciones Más jóvenes Y por lo tanto A nosotros nos interesa Conversarlo En las escuelas Tuvimos una primera jornada De educación No sexista Le decimos Es decir Una educación Que no profundice En estereotipos Que la tuvimos que hacer A propósito De lo conflictiva Que fue La vuelta A la presencialidad En la escuela Hubo Mucho conflicto De género Y participaron El 90% De las escuelas Públicas Desde quinto básico En adelante También participaron Muchas privadas Laicas Y religiosas Y ahora Estamos en una segunda ronda Ya han participado 350 mil personas Y lo que nos muestran Las conversaciones Que hay en los colegios Es primero Es que Hay un entendimiento Muy claro De que la violencia Es un problema De que no es aceptable Pero está muy subsumida En la violencia física O sea Solamente Por eso le digo yo Ir a la educación De niños y niñas Pero Ir a la educación De mostrar Lo más amplio posible El catálogo De actos de violencia Porque Porque podrá haber Personas que Alguna acción No la identificaban Por sus raíces culturales Porque no se lo enseñaron Vaya uno a saber por qué Que no estaban haciendo Una violencia Ni siquiera intencionada Claro Pegar Nadie puede saber Nadie puede desconocer Que es violencia Pero hay otras cosas Que son más sutiles Que son violentas también Las formas de control La violencia económica Infinitas Pues Infinitas De poder De dominio Que también es violencia Puede ser psicológica También Y que suelen ser además Las que Más Se intensifican Porque la violencia física Suele ser La continuidad De un camino Que partió muchas veces Con otras cosas Que partió con control Con formas más sutiles De ejercer Y de anular A la otra persona Y digamos La violencia física Y en eso El femicidio Es la manifestación Más extrema Es la última Y las cifras Que indican Porque estas Me imagino Que estas campañas Después tienen Una evaluación Se toma Punto base Y después Un año más O dos años más Bueno ¿De qué sirvió? Y me imagino Que para atrás También hay algo de eso ¿Cómo va la violencia En nuestro país En contra de la mujer? Bueno, esta es una campaña De sensibilización No de prevención En sí Sino para poder ¿Y cuál debería ayudar A disminuir En la última línea La cantidad de Hechos violentos Contra la mujer? Las recomendaciones Que hay a niveles Internacionales Que para lograr Disminuir la violencia Contra las mujeres Tenemos que tener Tres factores Bien importantes Primero Una legislación Acorde Y ahí estamos al debe ¿Cierto? Y nos estamos poniendo Al día Ojalá Si el Congreso Así lo tiene bien Hemos reactivado La discusión De la ley integral Contra la violencia Hacia las mujeres Que ingresó La presidenta Bachelet El año 2017 En segundo lugar Otro factor importante Tiene que ver Con sistemas De protección Acompañamiento Y reparación A víctimas Que no lleguen Cuando la manifestación De las violencias Ya son agudas Sino precisamente Que puedan acoger antes En eso estamos trabajando En dos sentidos Primero En la ley Estamos buscando Dejar asentado En la ley Un mecanismo De atención integral En el que el Estado No pregunte Ocho veces A las mujeres Que le pasó Porque eso es una forma De revictimización secundaria Pero también es una forma En que las mujeres Dicen como Ya de nuevo Tengo que hacer esto De nuevo De verdad Y ahí viene Para qué lo hago Ya mejor Así es Y así empiezan Digamos a Desestimarse las denuncias Y por otro lado La capacidad de atención Lamentablemente Tan solo el 2018 Se despidió Un tercio De las funcionarias Que atendían En los centros De la mujer Es decir Las que primero Reciben Con el presupuesto 2023 Estamos recuperando La capacidad De atención Y esperamos Que con la Ojalá Promulgación Votación favorable Y luego promulgación De la ley integral Podamos avanzar En tener un modelo De atención Que no llegue Digamos al final De la historia Sino que llegue antes Y una tercera cosa Que es muy importante Tiene que ver Con el trabajo De largo plazo De prevención Y ahí por supuesto La educación Es una de las cuestiones Más importantes ¿Qué dice la evidencia Internacional Ministra Sobre la rehabilitación De una persona Violenta En casos como estos En general Lo que muestra Es que eso es posible En la medida Que no haya Una trayectoria larga De violencia Mientras más años Lleva una persona Ejerciendo como agresor Más compromiso Tiene Con esa actitud Con ese delito Compromiso delictual General Compromiso delictual Muy alto Y además Por la dinámica misma Que produce el ejercer Violencia La persona que agrede También sufre cambios En su psiqui Digamos Y se va extremando Esa aceptación Esa negación Del daño causado Y por lo tanto Eso es posible Pero cuando estamos Hablando De casos De violencia leve Eso es lo que muestra La evidencia Y todavía No se ha podido Desarrollar a nivel Internacional Modelos de intervención Para casos graves Pero cuando estamos En un inicio Sí es posible Y por eso es tan importante Desarrollar Y también Incluir a los hombres En la discusión Y me queda un tema Pero una cortita De este tema Porque estamos bien En el tiempo Y así como le preguntaba Sobre la rehabilitación ¿Está medida Cuán aprendido es Y cuánto es Propio Psíquico De un ser humano O cuánto es aprendido De un modelo Hereditario Si se quiere decir ¿Está medido eso? Así como poder decir Un 38% No, 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 no Pero mayoritario Me podría decir No, esto es mayoritario Por lejos Esto es lo que ven Alguien de un padre O de un abuelo O no Tiene que haber Un desequilibrio Psíquico Del propio agresor No, esto no es Una enfermedad Digamos No es una tipología De salud mental De hecho Es algo que hemos Intentado transmitir Por muchos años Desde el movimiento De mujeres Y hoy también Lo hacemos Desde el gobierno Que no hay que Patologizar a los agresores Porque la mayoría Son personas Absolutamente integradas A la sociedad Por supuesto que hay Un segmento Que están en alguna Psicopatía O algo así Pero el común De los agresores De mujeres Son personas Que son comunes Y corrientes Y lo que sí Está bastante demostrado Que tienen en común Es que son personas Que crecieron En entornos Donde se agredía A las mujeres Y por lo tanto Una de las cosas Que estamos haciendo En la ley integral También Que es nuestro gran proyecto En nuestra gran agenda Es incluir a los niños Y niñas Como víctimas Y no solo Como testigos Hace muy poquito Tuvimos un Un femicidio terrible En la comuna De Padre Hurtado Donde un niño Presenció El femicidio Y ese niño Lamentablemente Bajo la legislación Actual Solo es considerado Como testigo Cuando digamos Cualquier evaluación No víctima No Cualquier evaluación De lo que le pasó Con eso Podría decir que La victimización Es altísima Y va a tener Efectos Que hay que reparar Y lo que nos muestra La evidencia Es que si atendemos Y reparamos A los niños Que crecen Están creciendo Hoy En entornos Donde se vive Violencia Vamos a estar Reduciendo La violencia A largo plazo Esto no quiere decir En ningún modo Que todos los niños Que crecen en hogares Nada es unifactorial Pero si Esa es una cuestión Que tienen en común La mayoría De los agresores Y por lo tanto Atender a esos niños Hoy Es prevenir A largo plazo Sin duda Del otro tema Que le quería hablar Aunque nos queda poco Pero es inevitable Tiene que ver Con el registro nacional De deudores De pensiones Alimenticias Y como funciona Estamos viendo Está aprobado Pero entiendo Que empieza a funcionar Bien el 23 Pero hay cosas Que se Ya empezó 100% Ah está funcionando 100% Ya está arriba El registro Nobleza obliga Es un proyecto Que se aprobó En el gobierno anterior A nosotras nos ha tocado Implementarlo El Estado se trata de eso Que los gobiernos Van avanzando Es importante decirlo Porque de eso se trata Está muy bien Y De que se trata Este registro Es un registro Que está publicado Alojado en el registro Civil Pero que no es público No cualquiera Puede llegar Y consultar Por qué Y hay un motivo Muy importante Que es que Hay causas Que están relacionadas A niñas Niños y adolescentes Y por lo tanto Tienen que ser protegidos Sus datos personales Eso en primer lugar Y En segundo lugar Cómo se entra A este registro Bueno De ahora en adelante Desde el 18 En adelante De noviembre Todas las personas Que cumplan Tres meses De no pago Continuo O cinco meses Discontinuos Es decir Uno sí Y otro no Se le va a poder Solicitar al juez Que ingrese A esta persona Al registro de deudores Y qué le va a pasar Eso ¿Cuál es el efecto Real? Al que esté en el registro De deudores Le va a pasar Que no va a poder Renovar su licencia A conducir No va a poder Renovar su pasaporte Se le va a retener La devolución De impuestos Derivada De la operación Renta No va a poder Inscribir La venta De bienes inmuebles O muebles A menos que demuestre Que esa venta Va a definir Para pagar La deuda También Va a tener Problemas Crediticios Porque digamos Los bancos Por créditos Superiores A 50 UTM Van a tener Que hacer Un parelé Porque se asume Que si tiene capacidad De endeudarse Por más de 50 UTM Tiene Para pagar La deuda ¿Qué es lo que busca? Todo esto Son generar a premios Para incentivar Que se pague ¿Y la víctima Del no pago Tiene que comprobar Ante ese juez Un juez de familia Tiene que comprobar Tiene que O se abre un proceso Que termina Con la resolución Del juez De integrarlo Es bien importante Esa pregunta Porque el registro Al igual que Aprovecho a avisar Que esto es distinto A lo que aprobamos Hace dos meses Que es el mecanismo De pago efectivo Ah ese me refería Es el de mayo del 23 Si ese es el de mayo Del 2023 Es el mecanismo De pago efectivo Mediante el cual Vamos a poder acceder A la información financiera Detectar saldo Y transferirlos Con beneficio A los niños y niñas Lo que tenemos acá Es el registro Que causa esos apremios Ahora Ambos Rigen solo Para montos De pensiones De alimentos Que están fijados Por el tribunal No corren Para acuerdos informales Y quien haya Tramitado Ante tribunal De familia Sabe que es todo Un proceso O sea Se demanda Se hace una mediación Se fija un monto Ahí estamos muy contentas También porque Logramos cambiar Una regla bastante Anacrónica Que había en el código civil Que decía Que el monto Iba a ser fijado Ojo Para que el niño o niña Viviera con modestidad De acuerdo a su posición social Como si un niño Por nacer en Cerro Navia En Vitacura Tuviera distintas necesidades Nutricionales Educativas De vestimenta Que derivaran en gastos Ahora hemos emparejado La cancha Porque eso causaba Que a veces Se fijara el monto De 30 mil pesos Que es bastante absurdo Actualmente no da Ni para los pañales Y esto vale solo entonces Para pensiones de alimentos Ante tribunales Eso es bien importante Porque también Permite que haya Mecanismos de reclamación Por ejemplo Está contemplado en la ley Que si hay un deudor Que su trabajo Involucra Tener licencia de conducir Puede llegar A un acuerdo de pago Así como repactar Ministra, disculpe un minuto Esto es realmente Importante Habrá mucha gente Interesada en esto Usted dice que solamente Corre para aquellos Acuerdos que emanan De un fallo De la resolución De un tribunal Y de aquellos Acuerdos entre las partes Que se hacen Ante un notario Informalmente Si llega un acuerdo Y se incumple ¿Qué protección tiene Una persona a la cual Se trata? Lamentablemente Los acuerdos informales No se pueden constatar Aunque estén ante el notario Aunque estén ante el notario Porque ante el notario Es una cosa Pero que estén Resueltos por el juez Que estén ingresados Al sistema Es otra cosa Y aquí bueno Se está ocupando Todo el poder del Estado ¿Y no hay un incentivo Allí a judicializarlo todo Versus llegar a un buen acuerdo Entre las partes Que puede ser Muy civilizado Muy beneficioso Para las partes Lo que pasa es que Cuando un acuerdo Civilizado se cumple No es necesario demandar Pero pueden cambiar Las condiciones Alguien puede creer Que le cambió En fin Pero ¿No hay un incentivo A judicializarlo todo? Es que lamentablemente Lo que nos muestra La composición De la sociedad chilena Es que El abandono parental Es un fenómeno Demasiado enraizado En nuestro país Y por lo tanto Los acuerdos de pago Que se cumplen Son menos del 20% El no pago El incumplimiento Del pago Es superior al 80% Y ahí no estamos hablando Del fenómeno Del no reconocimiento Siquiera Aquí hay obligación Que está derivada De la afiliación Ando pegá Con la encuesta Del INJUF Que lanzaron hoy día Pero Se sigue manteniendo En los jóvenes La constante En que La mitad O sea Las mujeres Reconocen mucho más Ser madres Que los hombres Ser padres Lo cual es Biológicamente imposible Se quiere decir Que digamos Sigue existiendo El abandono parental Como un fenómeno social Muy arraigado En nuestra sociedad Bueno Temas Podríamos estar Muchísimo rato Porque es de muchísimo interés Y creo que Es transversal A todas las regiones A todos los países A todos los segmentos sociales De un problema cultural Al cual hay que Hay que enfrentar Antonio Irillana Ministra de la Mujer y Guía de Género Gracias por estar aquí esta noche Muchas gracias Buenas noches Hacemos una pausa Volvemos Espérenos Protéjase de la delincuencia Con Tepillé Vigilancia En tiempo real De cámaras de seguridad Con audio disuasivo Para su empresa Alarmas Tepillés Con cámaras conectadas A su smartphone Y botón de emergencia móvil Para su hogar No sea usted La próxima víctima Y contrateros En Tepillé Punto CL ¿Sabía usted que La ley de educación primaria Obligatoria Que garantizaba No siento que el Estado Garantizaba a cada niño Estoy leyendo textual Por no equivocarme Cada niño y niña Acceso gratuito A los centros educacionales Y que además velaría Para que se cumpliera Esta normativa Échele de qué año 1920 1920 102 años Tiene esta ley ¿Por qué traemos Esa ley de colación ahora? Esto no es Hace 100 años No es esta la sección Sino que Es la paradoja Que uno suponía Que esos temas Después fue Creciendo la educación Total No solo en primaria Después la cantidad De chilenos y chilenas Con acceso a la educación Superior Todos avances Fantásticos Y las cifras Que nos entrega El Ministerio de Educación Para 2021 Y 2022 Es que más de 50.000 Estudiantes Abandonaron La educación ¿Qué pasa? ¿Cuáles son Los fenómenos Que llevan A que se produzca esto? ¿Y cuáles son Las consecuencias Que vamos a pagar? Bueno, para eso Tomamos contacto Con José Joaquín Brunel Director del Doctorado De Educación Superior De la Universidad De Coportales José Joaquín Buenas noches Gracias por recibirnos ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bueno, es tremendo Porque uno daba Por superada La etapa De la escolarización E incluso Bien avanzada La etapa De la educación superior Y que los problemas Entonces De aquí en adelante Ya eran de calidad Era un problema De segundo nivel El problema Estamos volviendo A los problemas De hace un siglo Bueno, pero tiene Una explicación En un fenómeno De carácter global Internacional Que fue la pandemia Eso es lo que Efectivamente Produjo esta verdadera Disrupción En el sistema Escolar Y en general En el sistema Educacional Obligó Durante dos años Simplemente A montar Todo un sistema De educación A distancia Con todos los límites Que esto tenía Y efectivamente Y efectivamente Interrumpió Se haya producido Se haya producido Y dentro de tres millones Y tanto O casi cuatro millones De estudiantes Si juntamos también Los de educación superior Tener un problema Severo Con cincuenta mil Que quedaron fuera Del sistema Del sistema Claro que nos obliga Este es un problema Severo Ya Un problema Severo Y tú se los asignas Casi completamente A la pandemia El problema Es que se empieza A producir Una distancia Con la Cultural A la necesidad O al beneficio Que significa Llevar a un niño A una niña A escolarizarse Que empieza A decirse No, pero si No es tan importante Y que cambie Un poco La idea central Que mueve a Chile Y a muchas sociedades Hace mucho tiempo ¿Tú crees Que hay algún riesgo De eso? Yo no creo Que eso esté ocurriendo Y realmente No he visto Ningún estudio Salvo hechos Anecdóticos Más bien basados En conversaciones En fenómenos Aquí y allá En alguna comuna Yo creo Que hay En toda la sociedad Chilena Un profundo anhelo Por la educación Y que las familias Y los propios niños Y jóvenes Están orientados Hacia allá Y que eso Va a volver A imponerse Con toda la normalidad Del caso En los próximos Dos, tres, cuatro años En fin Este es un proceso De consecuencias Relativamente largas Recuperar los aprendizajes Hay varios estudios Internacionales Que muestran Que puede Costarle a países Como Chile Que paralizaron Tan largamente Le puede llegar A costar una década O sea Estos son problemas Realmente De enorme profundidad Pero no creo Que lesionen Una de las conquistas Más grandes De la modernidad De toda una época Que es Efectivamente Que para poder Integrarse a la sociedad Participar en la cultura Contemporánea En el mundo En el mundo De trabajo En economía Como son Las actuales Economías Capitalistas En realidad Desarrollar Las propias Capacidades Es algo esencial Así como lo es Para ser ciudadano Para entender Los problemas Para poder Convivir Dentro de culturas Plurales Y por lo tanto La educación Seguirá siendo Un eje Realmente De expectativas De compromiso De todas las familias Yo de eso no tengo duda Ya hay un daño Ya hay un costo hundido El tiempo pasado De aquí hacia atrás Ya lo irrecuperable Ya es Es muy grande Yo creo que Ese es el grave riesgo De que no se pueda Recuperar propiamente Todo lo que se perdió Con un buen esfuerzo Que no creo Que estemos haciendo Todavía ¿Qué significa? Porque dijiste recién En el segundo Es que dice No creo Que lo estemos haciendo Significa Realmente Poner Al sistema En su conjunto En toda la educación Básica Fundamentalmente Ponerla en función De la recuperación Y eso Es algo Que tiene que ocurrir En miles De establecimientos Y por lo tanto No es algo Que se pueda ordenar Desde arriba A través de un decreto ¿Qué estás viendo tú En el sentido contrario? A ver ¿Qué no se está haciendo? ¿O qué sí harías? No se está No se está tensionando Al sistema Uno mira Al Ministerio de Educación Que habla De 10, 15 cosas Simultáneamente El ministro Desde el primer momento Dijo Que lo más importante Iba a ser Su programa De recuperación De los estudios Pero luego Eso se fue Difuminando Dentro de una agenda Que a mi juicio Es de muchas aristas Con muchos objetivos Muy poco comunicacionalmente Muy poco potente Muy poco definido Y sin un esfuerzo Que sea visible Yo sé Que el ministro Se ha juntado Con representantes De ONG De la sociedad civil De fundaciones privadas Que trabajan En el campo educacional Que por ahí Ha invitado Expertos Académicos Pero en realidad Lo que hay que hacer No es Invitarlos a dialogar Es invitarlos A una iniciativa Concreta De cómo En cada una De las escuelas Se va a desarrollar Esto De a nivel De región metropolitana Pero ciertamente A nivel Del resto Del territorio nacional No veo yo Digamos Al ministro Haciendo Una campaña Como la que se está haciendo Por ejemplo Para enfrentar Los problemas De inseguridad Ciudadana Yo creo que ahí Hay un foco Que está visible Donde el presidente Habla Los ministros Hablan Acá no Aquí de vez en cuando Habla el ministro Pero con poca Con poca fuerza Con poca orientación Y eso efectivamente No va a permitir Realmente movilizar Todos los recursos De la sociedad José Joaquín ¿Ves poco foco O ves que no hay plan Definitivamente Para este problema? Desgraciadamente Plan hay Que es la famosa Hoja de ruta Del ministro Que parte por decir En estos cuatro años Vamos a realizar Un cambio de paradigma En la educación Esta era una idea Pre Cuatro de septiembre Era lo que estaba En la primera versión Del programa Y que se mantuvo Un poco borroneado En la segunda versión Del programa Pero que era en realidad Una Una idea De que uno podía En cuatro años Volver a fundar Las bases De este sistema Que como recién Decías Tiene Bueno Doscientos años Pero que Tiene ciento y tantos años De trabajo En torno a la educación Básica obligatoria Que es lo que más Nos interesa Bueno Desde ese punto de vista La verdad Es que no es que falte Hoja de ruta Hoja de ruta Hay completamente Equivocada A mi juicio Y lo que no se ha hecho Es clarificar Entonces Dado que esa hoja De ruta No tiene ninguna Viabilidad En este momento Bueno ¿Cuál es entonces La agenda De dos Tres objetivos Máximos Siendo el primero La recuperación De los aprendizajes Bueno ¿Cuál es esa agenda Que sirva Para orientar La política educacional Durante los próximos Tres años Que es un tiempo Brevísimo El que le queda Al gobierno Entonces Yo tengo Realmente Mucha frustración Porque creo Que el ministro De educación Está bien inspirado Pero en realidad No está conduciendo Las cosas Como para entusiasmar Al país Hacerse cargo De un problema Que él no va a poder resolver Ni hay que pedírselo Al ministerio de educación Pero que el ministerio De educación Tiene que orientar Dirigir Estimular José José Joaquín Bruner Ahora Afortunadamente Este tema Está entrando Con fuerza En la palestra En la discusión En el debate público Quizás todavía Muy en cartas Al director Y columnistas Pero así empieza A permear Hacia la sociedad Hasta que nos damos cuenta A los que no estamos Entre los expertos De que esto es muy importante Y que parece Que se puede venir Una tormenta fuerte Y aquí entonces Estamos conversando Pero hay otro tema Que hace rato También uno escucha Dar vuelta Y quisiera saber Cuánto sustento real Hay que es gravísimo El que tenemos Ya hacia futuro Una carencia De profesores Ya no de profesores Que sean buenos Más o menos O más malos De profesores Que vamos a tener Un déficit de profesores Para que haya una persona Que se pare frente A un curso Para enseñar alguna materia Porque entiendo Que también han bajado Las demandas Por las escuelas De pedagogía O sea Hay un círculo Muy vicioso Lamentablemente Que afecta Al profesorado Y a la cantidad Insisto No a la calidad Primero A la cantidad Que haya ¿Eso es tan así? Es efectivo O sea Todos los estudios Muestran que efectivamente Nos movemos Hacia una situación Donde ya No solamente En algunas áreas Específicas Como nos ocurre hace tiempo Con la enseñanza De las ciencias básicas Biología Química Nos ocurre en matemáticas Ahora se trata De algo mucho más generalizado Es efectivamente Una manifestación De que la dinámica De oferta De nuevos profesores Viniendo desde Las universidades Del país Está por debajo De lo que va a demandar La sociedad Y de los cambios De la salida De profesores Que ocurren Desgraciadamente Tenemos mucha No solamente Rotación Deserción Sino que después De dos, tres, cuatro años Una gran pérdida De aquellos Que habiendo completado Sus estudios de pedagogía Sin embargo No siguen Entonces En realidad Tenemos un problema Con la profesión docente Completa Es decir Hay un problema Que tiene que ver Con la atracción A las carreras De pedagogía Sí Y perdón Es que es re importante Porque es un problema De atracción A las carreras de pedagogía Entiendo Que por la ley docente Hace un tiempo Se han mejorado Bastante Los ingresos Se han aumentado Salarialmente Los ingresos Pero entiendo Que hasta Cierta cantidad De años Y después Se empieza A estabilizar Y ahí es donde Se empieza La deserción De personas Que buscan Otros trabajos ¿Hay alguna relación Alguna correlación Con ese hecho? No Hoy día Lo que tenemos Derechamente Dado que se pusieron Exigencias Que eran Que eran Positivas Digamos Se fue haciendo Más exigente Desde el punto de vista De los famosos Puntajes De las pruebas De admisión A las universidades Se fue elevando Por ley En el caso De los profesores Así como Las carreras de pedagogía Quedaron junto Con las de medicina Sujetas Obligatoriamente A la acreditación A una acreditación Especial Bueno De hecho Lo que ha ido Ocurriendo Es que entonces Cayó la demanda Por vacantes En pedagogía Y eso Ha venido Siendo Visible En los años De la pandemia Pero se volvió A repetir En el año 2022 De modo tal Que ahora estamos Con una crisis Al ingreso Luego Un abandono De estudiantes Que no terminan Su carrera Luego Terminan la carrera Pero los que se quedan En el trabajo Son Cada vez menos Y eso tiene que ver Entre otras cosas Con la enorme dificultad Que está Hoy día Experimentando La profesión docente El clima El ambiente De los colegios Efectivamente La vuelve Menos atractiva De lo que debiera ser Y si bien Las remuneraciones Iniciales Se aumentaron Para un profesor Durante los primeros años Sin embargo Después de 10 15 años Empieza A ganar Claramente Menos Que otras Profesiones Bien consolidadas En la sociedad ¿Este fenómeno De escasez De profesores Perdón ¿Es solo en Chile O es universal? Es un problema Más generalizado Es un problema Como ha mostrado La Unesco En algunos últimos estudios Que tiene Presencia fuerte También Por ejemplo En Asia Y por ejemplo En algunos Otros países De mayor desarrollo Entonces Estamos en un momento En que la profesión Como tal Está experimentando Digamos Muchas de las presiones De los déficits De los problemas De la sociedad En general Que tienen que ver Con pérdida de autoridad De los profesores Que tienen que ver Con una relación Cada vez más conflictiva Entre las nuevas generaciones Y los profesores Que tienen que ver Con los cambios Que están ocurriendo En las tecnologías De base Del sistema educacional De las cuales Los niños Desde muy jóvenes Se han apoderado Pero los profesores Todavía no Bueno Todo eso Hace que hoy día Esta sea una profesión Que está en un punto Muy Digamos En medio De una turbulencia Muy grande Y eso lleva A que efectivamente Haya decaído La atracción De la profesión José Joaquín Brunner Jefe Director del Doctorado De Educación Superior De la Universidad De Coportales Y experto En estas materias Muchísimas gracias Por conversar Con nosotros Esta noche Que te vaya muy bien Gracias por la invitación Chao Gracias a ti Tenemos una pausa Y volvemos Espérenos La Universidad Bernardo Higgins Te invita a vivir La evolución universitaria Un proceso De consolidación Construido Por más de 32 años Centrándose En la formación integral Y en la internacionalización De sus estudiantes Ingresa a humo.cl E infórmate Sobre el proceso De admisión De 2023 Humo Evolución universitaria Adscrita a gratuidad Vamos a la pantalla Grande de nuestro estudio Y revisamos Nuestro portal De contenidos Y noticias 24 horas.cl Que en este momento Destaca lo siguiente Se extienden Las altas temperaturas Hasta el sábado Y hasta la región De los ríos Aquí al menos En la metropolitana El día fue Agobiante A rato El calor Detalles 24 horas.cl Pausa y volvemos Espérenos un momento Por favor Estamos de vuelta Aquí en Vía Pública Y vamos De inmediato A revisar El tiempo ¿Me parece? Por aquí vamos El tiempo En la pantalla grande En la región En la región de Aysén En la región de Aysén En el sur de Chile Habrá chubascos Y 13 grados De máxima probante Inconfundible ¿No? Pero también inconsolable Resulta la muerte Resulta la muerte De este hombre A los 79 años El producto Sabíamos Habíamos leído Un cáncer Falleció El martes Hoy martes En Madrid España El reconocido Cantautor cubano Pablo Milanés El autor de Yolanda El breve espacio En que no estás Que son canciones Hay increíbles canciones Como Yo me salí en las calles Nuevamente Refería al golpe de estado En Chile Bueno No sé Un sinfín de canciones Que son muy Muy lindas Sufrí un tipo De cáncer Que disimula Su respuesta Inmunológica O sea La disminuía Y la dejaba de lado Entonces claro Sufría mucho El catautor cubano Se encontraba hospitalizado Ya desde hace Varias semanas Había tenido Una recaída De hecho Porque tenía planificada Una gira a México Pero bueno El destino Que hizo otra cosa Lamentablemente Estaba hospitalizado Como decía La capital española Producto de esta Inflamación En la vesícula biliar Y una infección En el riñón Con gran dolor Y tristeza Lamentamos informar Que el maestro Pablo Milanes Ha fallecido Esta madrugada Del 22 de noviembre En Madrid Así informó La oficina Artística Del músico A través de su cuenta Oficial En Facebook Nació el 24 de febrero Del 43 En Bayamo O Bayamó No sé exactamente Cómo se dirá Me parece que es Bayamo Bueno En la provincia De Granma En Cuba Comenzó muy joven A desarrollar Su amor por la música Dejó junto a su familia La Habana En la década del 50 En medio del apogeo De la escena artística 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 Gracias por ver el video.